Bueno, hoy también voy a salir por la mitad, mirá que voy a enfocar a vos. Buenísimo. Bueno, para hoy... Ahora voy a ir a la pared. Exactamente, ¿con qué momento? Al final fue que te pongan... Una máscara. Una máscara. Bueno, pero quizás no se va a escuchar bien si me pongo una máscara. Bueno, tenemos por lo menos dos textos por delante, sin los cuales no se terminan en este taller, que uno es No se Nace Mujer y el otro es La Categoría de Sexo. ¿Han leído algo para el día de la fecha? ¿Han leído No se Nace Mujer y La Categoría de Sexo? Todo eso es de... De Monique Pitti. Este es el taller de Monique Pitti. Vos ya viniste, nos conocemos. Siempre estamos en el taller de Monique Pitti. Pero tú en Facebook tiraste un texto, aparte de lo del Bildo, no sé qué. El de la Uribe Pitti. Miren, tenemos como un plan, como el trotskismo, un plan de máxima y un plan de mínima. En el plan de máxima, que yo creo que no va a dar, en el plan de máxima tenemos No se Nace Mujer y la Categoría de Sexo de Monique Pitti. Ese es el plan de máxima. De, perdón. De mínima. De mínima. Como sin eso, no nos vamos. Y en el plan de máxima, a esos dos textos, No se Nace Mujer y la Categoría de Sexo de Monique Pitti, la agregamos, otros dos. Si llegamos, tres. Pero seguro dos. Uno es Cuando las lesbianas no éramos mujeres, de Teresa de Lauretti. Y el otro es un texto que se llama Cuando las lesbianas éramos mujeres. Vieron que todas las editoriales feministas, originalísimas, porque hace el mismo juego. Que viene a ser el primer capítulo de este libro, lo muestra a cámara. Entonces, que es de una señora que se llama Beatriz Suárez Briones. Entonces, repito, en el plan de mínima tenemos que ver No se Nace Mujer y la Categoría de Sexo de Monique Pitti. Y si llegamos, hay dos textos más que son comentarios. El de Briones está muy bueno porque es una revisión de todo lo que vimos. Entonces, este yo lo dejé en una fotocopiadora. Bien, que está en la fotocopiadora y supongo que ya a esta altura alguien le hizo un PDF y lo subió a Infernet. Yo lo busqué y no lo busqué. Bueno, si no, ahora quiero la fotocopiadora. Que después te digo dónde es. No la quiero decir ahí porque si no le cae al señor escuchando y fotocopiando el texto, le cae el arte. Exactamente. Y no queremos eso porque nos gusta delinquir y siempre están las amigas feministas de la ley y el orden que no nivelan los textos. La ley y el orden es UV. Exacto. Entonces, bueno, en una de esas... Unidad de víctimas editoriales. ¿De verdad? No, porque la ley del orden UV es unidad de víctimas especiales. Claro, está la unidad de víctimas editoriales que te ponen la gorra, Andén, te ponen la gorra y bueno, en una de esas. Pero después les digo, fuera de cámara, les cuento dónde están los textos. Y ahí están los textos, los lesbianas no, los lesbianas sí. Ahí está este. Porque el otro está en Internet. Cuando las lesbianas no éramos mujeres, tiene una hermosa licencia Creative Commons. Entonces alguien lo ha subido a Internet y ahora todas, gracias a Dios y a la Virgen Santa, lo podemos descargar y tener acceso a ese maravilloso texto. Aprovecho para agradecer a la editorial que liberó el texto con un Creative Commons. Le agradezco infinitamente que lo puso a disposición. Bien, eso sería. Entonces vamos a... Chirichichi, no se nace mujer. No se nace mujer es un texto... ¿Y qué pasa con el dildo rosa? El dildo rosa. El dildo rosa era ya de Chile. El dildo rosa, de la CUT, hizo una performance. Ah, pues... Bueno, el dildo rosa, pasan dos cosas. Primero, a mí me interesa que veamos ese texto muy mucho. Que se llama... El de venirles... Lesbiano con el dildo en la mano. Con el dildo en la mano. Ese me lo encontré en la mano. ¿Cómo que no? No, un texto famosísimo, inédito, de esta sexo servidora. Está en internet. Pero lo puse en donde ves. Ah, no puedo creer. Censura de los buscadores de Google. Google no me lo... Está en leocatlog.blogspot.com Después lo paso, lo subí a... ¿Vos estás en el grupo de los ayeres? Sí, sí, sí. Eso está. No te preocupes. No te preocupes. Quiero explicar ese texto. El texto es largo y es difícil. Y aparentemente se va a abrir otro taller, ¿verdad? Estamos negociando. Estamos negociando. Ahí está dura la negociación. Todas las negociaciones tienen sus complejidades. Ah, vengan. No, vengan. Y si no... Qué crítica, qué crítica. Después me contarán. Eso tampoco es necesario en el libro. Eso tampoco es necesario en el libro. Bien, entonces... No, la verdad es que el texto es largo, es complicado y... Y bueno. O sea, es un texto relativo, ¿no? O hay algo que no... No, en páginas de Word tiene unas... 10 páginas. Es lo que sale en tu blog. No, pero... No, pero... Me parece que lo que él está diciendo es cuando montras apenas al blog hay un texto... Después lo vuelvo a aportar, para que no se confundan, pero me interesan... Me interesan más estos textos que... Voy a ser sincera. O sea, me interesan más los dos textos de Bitik. Obviamente, por un lado, y por el otro lado, los dos textos que comentan, los textos de Bitik, que son mucho menos interpretativos y mucho más resumen de todo lo que vimos. Esa es la verdad, ¿entendés? En cambio, el devenir del vecino con el lindo en la mano es una propuesta a partir de Bitik, con lo cual requiere de... ¿Cómo decirlo? De mucha reposición de Spinoza. Porque es un texto que forma parte de un libro que se llama Spinoza para feministas. Estamos viendo, se llama así o me van a poner transfeministas o que no, entonces, por eso. La verdad es que a mí me gustaría que lo viéramos, sobre todo si vamos a ver Bitik, pero... Si estamos viendo Bitik, pero me da la sensation que nos vamos a quedar cortas y que puestas a quedarnos cortas es menester, terminar con los textos de Bitik y por lo menos ver el de Briones, justamente porque el de Briones hace todo un repaso por todos los textos de ensayo de Bitik, todo lo que vimos y lo... Le pone un moñito y queda divino. Esa es la verdad. Bueno, entonces, no se nace mujer... No lo vimos todavía, no se nace mujer, ¿verdad? Bien, no estoy contenta. Adelantamos una partecita. Aquí la pasaba, pero no lo vimos. Bien, no se nace mujer es un texto muy interesante porque además de que repone esta idea que es de Simón de Beauvoir, de no se nace mujer, que llega a hacerlo, Simón de Beauvoir, paréntesis, Simón de Beauvoir tiene dos citas muy utilizadas, esta es la más utilizada y tiene otra que le gusta mucho a Butler y que Butler la suele utilizar en sus análisis y que a mí me parece una cita muy, muy rica que es el cuerpo es una situación. Que va de la mano de esta y que me parece, si se quiere, más aforística, interesante que esta otra de no se nace mujer. Quería decirlo simplemente. Pero bueno, este texto de Bittig es interesante porque, por un lado, releva este primer acercamiento de Simón de Beauvoir y por el otro lado empieza a hablar aquí o se puede esbozar algo que un tiempo después o bueno, o que en la actualidad ya está a bibliotecas que chorrean este tema que es la construcción de una subjetividad. Porque lo que ella va a decir es que va a dar una definición de cuerpo y mente de estas personas que llamamos mujeres como el efecto del poder. Va a decir que en realidad que esto también lo vamos a encontrar en el texto que se llama la categoría de sexo. La categoría de sexo, Bittig lo que va a decir es que mujer es el efecto de la opresión. ¿Por qué me interesa este contrapunto, entre estos dos textos? Porque este es el texto donde lo que abordamos o lo que podríamos abordar a partir de aquí es la creación o la construcción de una subjetividad, la construcción de la subjetividad mujer. Es decir, es el texto desde donde podemos leer una Bittig postestructuralista y el otro me interesa mucho porque es la Bittig más relacionada a los estudios anticoloniales o negros. Es decir, ella va a tomar ahora termino esto solo ella va a tomar esta idea de mujer como efecto de la opresión heterosexual lo va a tomar de los movimientos de liberación negro. O sea, la negritud es un efecto de un régimen racial. No hay negros. En realidad lo que hay son blancos que construyen al otro de la misma manera que en realidad solo hay un sexo el hombre y su otro que es la mujer. ¿Qué me va a hacer? No logré entender que era el estructuralismo. El post. Post, 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 post estructuralismo. El estructuralismo que es porque... Yo el estructuralismo tampoco sé muy bien qué es. ¿Qué es el post estructuralismo? Te voy a hacer. Franca porque sé que hay un señor que se llama Sossiur, Sossiur un poco sé, está este otro Levi-Strauss, está Lacan, pero no sé muy bien. Lo que sí sé es que bajo este nombre medio artificial porque las que se llamaban así mismos cosas estructuralistas, hay una serie de... ¿Se se apagó? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a estar toda la clase así mirándonos en el espejo en el pasto. Que la enfoque a ella. Bueno, entonces, bajo este nombre que nunca se llamaron a sí mismos de esta manera, lo que englobamos son una serie de filosofías o de corrientes filosóficas y de pensamiento que lo que realizan es un trabajo de desarmado de la subjetividad, una crítica a las teorías del sujeto y finalmente una idea de lo que conocemos como el poder productivo, es decir, el poder reprimiendo pero en esa represión produciendo que el sujeto. Bittig tiene una buena parte de esto en su obra o bueno, en su obra ensayística en tanto y en cuanto son contemporáneos, son coetáneos todas estas corrientes. Historia de la sexualidad es de 1976, el antiedipo es de 1971, la mente del pensamiento de hetero es de 1978, o sea, es más o menos algo que está en el clima epocal en Francia, de donde es Monique Bittig, pero cuando Bittig te dice que en realidad la mujer es el efecto de la opresión de un régimen de la heterosexualidad, casi lo podríamos estar diciendo del sujeto, lo que hace es que le ponen el cascabel al gato, si sabíamos que el sujeto es el efecto del poder, es decir, no hay un sujeto libre y natural, sino que es ya el efecto de eso, lo que hace Bittig es sexuarlo, sexuarlo en el sentido de bueno, si todo bien, pero los sujetos vienen en dos sexos y resulta que uno es el oprimido del otro. Bien, entonces, en el no se nace mujer, dice que la mujer es un sujeto marcado justamente y que la marca no precede a la opresión. Exactamente, eso lo va a decir en la categoría de sexo, la marca no precede a la opresión, sino en este también, tenés razón, la marca no precede a la opresión, como dice, en la categoría de sexo lo va a volver a decir, esto lo está tomando de lo que podríamos pensar como el feminismo negro y los estudios negros, es decir, es la blanquitud la que necesita de su otro, que son los negros, y los negros van variando, o sea, a veces el otro es el indígena, el otro es el sirio, el palestino, las vacas siempre, y así, etcétera, etcétera. Pero aquí se abre con Bittig algo que al día de la fecha cualquier persona, cualquier feminista o estudiosa de género que más o menos se precie de no hacer el ridículo, va a afirmar algo que muy tempranamente encontramos en Bittig, que en realidad mujer no es una naturaleza, no es un dato de la naturaleza dado, sino que es una operación, es una operación política, fíjense que es en este momento donde lo empieza a pensar. y lo que va a traer en este texto particular, o sea, la idiosincrasia de este texto particular, lo que empezamos a verificar aquí, es algo que yo llamaría de una Bittig como pensadora libertaria. ¿En qué sentido una Bittig como pensadora libertaria? Está pensando la liberación en una cierta clave utopista, hay toda una corriente de crítica Bittig que habla del utopismo en Bittig, o sea, Bittig como una utópica, es decir, una feminista utópica, yo insisto, creo que es en un paso epocal, hay otras autoras que ustedes buscan, se van a encontrar con otras autoras que tienen como la misma entronta, por pensar una muy interesante, bastante caída en desuso, Shulamit Firestone, ¿la conocen? Bueno, suprimamos la niñez, en realidad tiene un texto que se llama Dialéctica del Sexo, donde está ese texto, suprimamos la niñez, lo escribió a los 23 años, Shulamit se escribe S-H-U-L-A-M-I-T-H, Shulamit es un nombre judío, ella forma parte de una familia ortodoxa, Firestone es Firestone como las gomas. Bien, entonces, lo que va a decir Bittig es que es la historia y es la política la que hace pasar por natural esta construcción de la diferencia sexual, o sea, de lo que se encarga la historia es de naturalizar aquello que es una construcción social. Naturalizar, ella va a hablar de la naturalización de los fenómenos sociales, es decir, por ejemplo, y va a dar un ejemplo, un ejemplo que me parece lapidario, maravilloso, va a decir, por ejemplo, la maternidad que aunque depende de la planificación y de la demografía, siendo las mujeres programadas para producir niños, es tomada como un hecho natural e instintivo. fíjense que este dato, esto que está, este dato, este fenómeno que está leyendo aquí Bittig, antecede todo lo que es el pensamiento de, por ejemplo, la utilización de los recursos de hormonas y los recursos moleculares de las hormonas en preciado. Por ejemplo, cuando el preciado detesto John que en adelante comienza a hablar de la molecularidad de la subjetividad, es decir, ya no estamos en sociedades disciplinares, en sociedades de control, es decir, el poder sigue siendo productivo, el poder produce, eso no cambió, este paradigma no cambió, pero ya no es la fábrica o la escuela simplemente ni tampoco los flujos monetarios, sino que estamos ante la molecularidad de la sustancia, el régimen fármaco pornográfico, por un lado el aparato genético-técnico que ya había analizado en tecnologías del género Teresa Lauretis y por el otro lado todo el poder molecular que es propio del pensamiento postestructuralista de Lessiguattari al servicio de la subjetividad mujer, mujer no se nace, es una construcción molecular a partir de sustancias. Entonces, fíjense que aquí lo podemos ver, es decir, ya desde determinada edad vos vas a la ginecóloga 12, 13, 14, con algún tipo de lo que la medicina lee como disfunción, básicamente, en realidad es una singularidad del cuerpo, ningún cuerpo es igual a otro, o sea, la menstruación te viene cuando te viene, o te viene mucho, te baja poco, o te viene poco, o te duele mucho, algo pasa, que te dan, pum, estrógeno. Regularización del ciclo, digo, top, más allá de los efectos de los estrógenos nocivos, en términos de pérdida del tono muscular, pérdida de la líbido, docilización de los cuerpos, ablandamiento del cuerpo, manipulación de todo lo que tiene que ver con los sentimientos, o sea, una oscilación entre la depresión y los trastornos, desbordes sentimentales, lo que hacen los estrógenos es, se usa para los tratamientos, para la fertilidad, básicamente, vos tomas estrógeno, 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 impedís el ciclo ovulatorio, cuando repilás el estrógeno, sos una coneja. Básicamente, este es uno de los productos, entonces estás lista para reproducirse. Lo que está acá explicando Bittic es que justamente el flujo de la población, o sea, la demografía, ya está regulado, está regulado por los aparatos biomédicos, no lo dice con esas palabras, pero así lo podemos leer, está regulado por los aparatos biomédicos y sin embargo, es tomado como fenómeno natural, es algo que a determinada edad las mujeres van a querer hacer. Claro, dice que es algo que se vive como el acto creador femenino, no se ve como lo que ella considera como una producción forzada, como una manifestación de la opresión, se ve como el acto creador de un niño hermoso, que en realidad es una manifestación de la opresión. De hecho, esto nuevamente, esta idea de estar en contra de la procreación, es un rasgo epocal. El feminismo de los años 70 de la biblioteca de Milán, pasando por Shulam's Firestone, es decir, el lesbianismo radical norteamericano, hasta Monique Pitic, lo que plantean es que el capitalismo se sostiene sobre el cuerpo de las mujeres en términos de reproducción. Obviamente, esta publicidad se perdió, se perdió con creces. Es casi tabú hablar en los ambientes feministas contra la maternidad. La maternidad es como un lugar impoluto al que no se puede objetar. Es importante que se aferran a la maternidad como para sentirse moderada de esta forma de su cuerpo. Esa es la trampa, bueno, justamente, hacer sentir al esclavo libre siendo esclavo es la trampa de todo esto. Esa es la producción más coercitiva de lo que puede ser una ingeniería. ¿Cómo le va? Una ingeniería. Justamente. A hacerte sentir que aquello que te esclaviza en realidad de ello depende de tu empoderamiento. Digo, hasta Simón de Boguar lo decía, que la libertad comienza por el vientre. Por lo menos en Occidente donde estamos nosotras aquí reunidas. Desconozco en otros tipos de organizaciones sociales. No podría afirmarlo, pero aquí claramente. Y claramente entre cuerpos catalogados como válidos. Supongo que distinto es el caso de personas que son diagnosticadas como discapaces y por ende se les restringe eugenéticamente en una búsqueda de personas sin discapacidad la reproducción. Digo, nadie alienta que las personas con síndrome de Down se reproduzcan. Como alientan que la ligadura de trompas en mujeres con síndrome de Down va de rutina. Es protocolo médico. En nuestro país por lo menos. Digo, es así. Ni que hablar de una persona ciega o en fin, con con otras singularidades corporales. Sí, siempre quiero hablar. Bueno, bien, entonces, lo que va a decir es que el control sobre la producción, en este caso la producción de hijos, la producción de crías humanas, implica mucho más que el control de los medios materiales de producción. en fin, es una crítica al marxismo. Lo que está diciendo es que, por eso a mí me gusta este texto porque aquí encontramos el germen de lo que más adelante los feministas, los feminismos van a empezar a abordar que son políticas de la subjetividad. Feminismos de género, como lo queramos llamar, porque la verdad es que no sé si apreciado o le podemos considerar apreciado dentro de los feminismos o no. No sé, desconozco. Pero sí esta idea de la subjetividad a lo que me refiero a esta crítica que está haciendo Vitica aquí a lo que refiere es que no alcanza con tomar los medios de producción. Vos tomás los medios de producción, es decir, tomás la fábrica y sin embargo la subjetividad de ser mujer va a persistir. Que es esta que vos decías, sentirse, sentir que el empoderamiento radica en aquello que te esclaviza, como lo es reproducir a otra persona. Más allá de los análisis que hoy después de todos los desmanes y catástrofes y apocalipsis del capitalismo podemos notar acerca del consumo de carbono, por ejemplo. El consumo de oxígeno y la producción de monóxido de carbono de un ser humano, es decir, no resisten a la análisis. Y sin embargo, la gente todavía se sigue aferrando a la maternidad y no sé qué cosa. Bueno. ¿A eso se refiere cuando el hijo ha notado algo? Página. No volvió, volvió a ser la misma, Fue de la primera vez. Es una anotación de la primera vez. La primera vez y seguimos en la página. Espera. Dice, definir en términos materialistas lo que llamamos subjetivo. ¿A eso se refiere? Es padre. Sí, me voy a dejar buscarlo un cachín. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde será que estás? Pues no se nace mujer, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, es la página 34 para quien lo quiera buscar. Dice, un análisis feminista, no sé si es esta, pero acá empieza. Un análisis feminista materialista muestra que lo que nosotras consideramos causa o origen de la opresión es solamente la marca que el opresor impone sobre los oprimidos, el mito de la mujer. Con sus manifestaciones y efectos materiales de las conciencias y los cuerpos apropiados de las mujeres. Y esto es importante. Sin embargo, hoy, nociones como raza y sexo son entendidas como un dato inmediato, lo que yo llamo un dato natural transparente, citando a Joan Scott. Un dato inmediato, sensible, un conjunto de características físicas que pertenecen a un orden natural. Ustedes acá me tienen que decir, Leonoreces Chiflade, el color rojo existe, yo veo el color rojo. Bien, y ahí empezamos con algo que lo van a encontrar en Metafísica como la ciencia de los dispositivos de un grupo insurreccionalista francés que se llama Ticun, lo voy a traer para la próxima vez, donde van a encontrar la explicación del uso del verbo ser. Es decir, cuando yo digo este ser de, por ejemplo, la rosa es roja, cuando yo digo la rosa es roja, por ejemplo, alguien es negra, en realidad lo que yo estoy encubriendo es la operación donde mi manera de percibir la onda, la onda, exactamente, la onda cromática, mi manera, que es la normal, la mayoritaria, escondo esa operación mayoritaria donde yo me promulgo como un orden normal a seguir y lo que hago es esencializar el color de algo. Soy yo, que soy blanca, que mi privilegio del régimen blanco, que veo a la otra como negra. ¿Se entiende? Esa es la cuestión de este uso del ser. Lo que hace es esconder el efecto, el efecto que lo produce. Claro, y son trabajos físicos que sí son neutrales, pero que son socialmente percibidos. Exactamente. Que soy yo, que soy de tal color, lo percibo de tal otra. Esa es la realidad de esta percepción. Y el problema es la producción, insisto, la producción de, o sea, esta percepción es una producción propia de este régimen de opresión. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que vos estabas diciendo, que es muy jugoso abordarlo por ahí. ¿Cómo hacer que todo este grupo que es esclavizado se someta voluntariamente a esta esclavitud? Para que no se subleven. ¿Cómo hacerlo? Bueno, mirá lo que dice acerca de esto de la maternidad. En la página, bueno, no de la maternidad, pero aquí se encuentran las teorías de la maternidad. Están inscritas en esto, en la página 33. Dice, el matriarcado no es menos heterosexual que el patriarcado. Solo cambia el sexo del opresor. Además, esta concepción no solo sigue asumiendo las categorías de sexo, mujer y hombre, sino que mantiene la idea de que la capacidad de dar a luz, o sea, la biología, es lo único que define una mujer. Analicemos esto por una parte, ¿no? Primero, este argumento en contra del matriarcado se lo van a encontrar en Jula McFargestone, en dialéctica, en su dialéctica, ¿no? En dialéctica del sexo. Justamente, porque ella va a decir que este, va a decir algo muy similar, que este insalcionismo, es el matriarcado por un lado, lo que ensalza es la opresión de la mujer, o sea, la hace pasar retóricamente aquello que habíamos visto en los primeros encuentros, o sea, retoriza el sometimiento, lo poetiza, lo vuelve poético, esta figura de la mujer como dadora de vida exacto. Y dice que hay solo un paso, lo que va a explicar es que hay un solo paso de colocar a la mujer como vientre, nutricio, todopoderoso y natural y someterla. Es solo un paso más allá. O sea, es lo que, básicamente, lo que va a decir Shulamit Firestone, una lectura que se puede seguir, es que el patriarcado existe porque la mujer en algún momento empezó a ser adorada, adorada, cómoda, adora de vida. Entonces, de ahí solo hubo un paso, entonces se reapropió esto. El patriarcado lo que hizo es reapropiarse de esto. Bueno, ustedes son son el objeto de adoración. Bueno, ahora son nuestro objeto. Básicamente es eso, no tiene que ver con la libertad. Y por el otro lado, aquí hay un punto muy interesante que abre una brecha, ¿vieron? Cuando yo siempre digo los tajos trans, bueno, acá hay un tajo trans. ¿En qué sentido? Si mujer está definido por un rasgo biológico como la procreación, como la capacidad de gestar, de procrear, gestar y parir, ¿qué ocurre con todos aquellos cuerpos que se identifican a sí mismos como mujeres y no tienen esa capacidad? Y no estoy hablando solamente de personas trans. Si no estoy hablando, por ejemplo, ¿qué pasa si una mujer nace sin ovarios? ¿Qué pasa? ¿O qué pasa si nace sin un orificio vaginal por el cual parir? ¿Qué ocurre? Bueno, justamente, no me acuerdo, por ejemplo, en los casos de otras personas que mi madre cuando lo pegaron y lo cerraron todo, no se sentía mejor. Ah, qué bueno. Claro, que ella, obviamente, ni lo veía desde un punto de vista negativo, obvio. La vaciaron. La vaciaron. ¿Viste cómo dice? La vaciaron. A mí eso me parece, a mí me dice igual. La vaciaron. Claro. Y ella se sentía así. Vacía. La reloj. La vaciaron. Es fuertísimo. Porque el término es así. Incluso en el medio. Es que, a lo que voy es, hay que tener cuidado con las puertas que se abren a las reterritorializaciones. si definimos que mujer, que se es mujer por la capacidad de gestar y parir, por tener un útero y unos ovarios, le estás haciendo el caldo gordo a la vida política y te van a quedar fuera, ya no las mujeres trans, sino todo otro grupo que, ya eso es tremendo, sino todo otro grupo de mujeres que tenés que poner la gorra médica, de la policía médica, de quién dice que es normal y quién no. O sea, vos solita te metiste ahí. Con tu mejor, con lo mejor de tu buena conciencia esencialista, separatista. Ahí te metiste sola. A decir, bueno, a vos, a decirle a tu mamá o a la tuya, usted ya no es mujer, señora, porque mujer es tener esos órganos que usted ya no tiene. Entonces, no puede venir al encuentro nacional de mujeres porque usted no estaría teniendo aquello que este encuentro defino. Cuando dice en el texto que se ve que mujer no era tan simple porque para ser una había que ser una verdadera. Claro. Como que se pone de relieve eso. Que si hay una mujer verdadera es porque hay otras que no son mujeres verdaderas. Exactamente. Exactamente. Entonces, la idea de la mujer, de este mito, la mujer es la que obtura la posibilidad de todas esas otras mujeres o todas esas otras corporalidades que no son la mujer. Porque la mujer funciona como un universal. El universal que dicta, el ideal regulatorio que dicta qué son las mujeres. Lo que es muy interesante en Bicic es que por un lado ella logra identificar este ideal regulatorio de la mujer como ficción regulatoria de los cuerpos y logra identificar cómo funciona. Es decir, mujeres por un lado es ideal que nadie llegue a alcanzar y por el otro lado es un funcionamiento social. Es el otro de ese único sexo. Es su otro. Entonces, de allí que le interese tanto por un lado destruir la categoría de sexo y por el otro esta idea de una programación inicial de las mujeres. Es decir, la feminidad como la programación inicial de las mujeres. Los cuerpos que van a ser biopolíticamente asignados a mujer tienen una programación inicial que tiene que ver con el mito de la feminidad. La feminidad también es un ideal regulatorio de control de los cuerpos. ¿En qué sentido? En que nunca se alcanza. Nunca se desborda. En cualquier momento vos la perdés. Ya sea porque o hiciste algo que lo hiciste mal no sé era depilación con cera no era la máquina de aceitar. Entonces, ahí cagaste como la feminidad se te fue a la mierda o te desbordaste que es lo que le pasa a la bebé. Ya te fuiste al mundo trabante ya te fuiste a la feminidad hiperbólica y ya no está bien eso. Como ya es mucho son machos. Moria Castano y no sos genalde. Mutaste un poco de él. Es imposible. Siempre te falta algo. Ese es el problema de la feminidad. Siempre te faltan cinco para el peso. Ya sea porque te falta o porque te sobra. O sea, te pintaste mucho los labios. El taco está muy alto, la follera muy corta, la tanga muy clavada y si no, algo siempre pasa. ¿Se entiende? Como la depilación es inadecuada o es mucha o es poca. Siempre algo pasa con la feminidad. Esa es la primera programación. Es una estrategia de control, claramente. Y las mismas mujeres son las que están permanentemente marcando eso, ¿no? Yo no sé cómo es que no se vive bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Es un trabajo cotidiano contra. Es un trabajo cotidiano contra eso. Por eso que funciona como un régimen de control porque lo tenés todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Claramente. Es así. Por eso la importancia de este texto y por eso Bicic hace ese llamamiento a rechazar convertirse en heterosexual. rechazar convertirse en heterosexual o mantenerse como tal tiene que ver con negarse a convertirse en hombre o mujer. Es decir, producir estrategias que evadan esa situación. Justamente. Que, que, a ver, las malas noticias son, son relativamente malas. Las malas noticias son es que una ley de estos textos tan utópicos de un momento en los 70 donde la gente creía en las utopías si quiere irse a la isla de Bicic como la de los Wittic pero de Bicic. ¿Vos te acordás de la isla de los Wittic? Este chiste no funciona con la gente muy joven o muy vieja o de otros países. Había un programa infantil que era la isla de los Wittic. Casi como la isla de Bicic. Bueno, vos te querés ir a la isla de las Bicic. A la isla de las Bicic y la isla de las Bicic no existe en ningún lado. En realidad, Bicic nunca dice que existe. De allí una frase famosa de Bicic que es la nación lesbiana está en dos partes. Y cuando habla de lesbiana hoy lo busqué en el borrador para un diccionario de las amantes y lo puse ahí en el evento va a decir lesbiana es la que no vive en el desierto la que no está perdida. Y habla la palabra que utiliza es amantes. La que tiene amantes y la que no me acuerdo lo que dice. Bueno, lo podemos buscar en internet, ¿no? Debería estar en el eventul y vos estás ahí conectada. Sí. Lo va buscando mientras tanto. Pero básicamente lo que dice en el evento mío, ¿no? En el de Tierra Violenta. Lo que dice es el chiste de Vox Popul. Obvio. Lo que dice Bicic es que en ese diccionario el borrador que es un borrador. Borrador para donde señen las amantes da una definición de lesbiana y dice lesbiana es la que tiene amantes, la que vive con y para sus amantes, una cosa así y dice la que no está en el desierto, la que no está perdida. No es una definición esencialista esa. No está diciendo con quién coger. Está diciendo cómo vivir. Y ¿qué es estar perdida? Vivir con un hombre. Eso está claro donde está estar perdida. Eso es lo único que está claro. La lesbiana es la que no está perdida. ¿Por qué? Porque perdida es la que lo que vos dijiste cómo se puede vivir así. Cómo se puede vivir siendo el agente de control del poder. Y esto es bien Foucault. No hay que confundir el poder con el despliegue de su fuerza. ¿Qué es la mujer? La mujer es el despliegue de la fuerza del control de la heterosexualidad como régimen político. Está ahí para poner los puntos a las otras. Está ahí para sacar a la que no es lo suficientemente femenina del baño y está ahí para censurar a la que es tan femenina que se pasó de puta. Entonces está cayendo desbarrancada borracha en el bar con el rush todo corrido. Para eso está. Es el covani del poder. A eso se dedica. Como la falta de conciencia en su grado más refinado. está ahí para controlar a las demás de un modo u otro. Entonces por eso está perdida porque no encuentra a las otras con las que tiene que agenciar. No las encuentra, no se puede encontrar. Agenciarse. Ah, esa es la palabra del millón. Mirá, charan, charan, eso es propio de las teorías postestructuralistas y es propio de Deleuze y Guattari. Ellos nunca van a decir agenciarse dos puntos y te explican. Agenciarse tiene muchos significados. Puede ser hacer máquinas, es decir, construir un tercer cuerpo a partir de tu cuerpo con otro cuerpo. Se puede ser un cuerpo humano o no. Por ejemplo, agenciarse es saber escribir con un instrumento como una lapicera que es una tecnología. Eso es agenciarse. En la idea de construir comunidad con otras con otras similares a mí, no iguales, similares a mí, ahí se produce un agenciamiento. Y agenciamiento es, tiene que ver, como la palabra lo indica, con la construcción de la agencia. Vos podrías unirte a otros cuerpos para joderles la vida. ¿Se entiende? O sea, vos podrías ser la encargada de estar machacando sobre el largo del ruedo de las demás. Que, insisto, no se trata de corto o largo. Siempre falta. Digo, si fuera muy largo sería pro burka musulmana y también estaría mal. Y si es muy corto es porque no va. Y esas modas que son modas morales, si ustedes me preguntan hoy cuál es el enemigo, el enemigo es la moral. y lo opuesto de la moral voy a decir una cosa tipo Neustadt no es el libertinaje. La moral se va modificando, muda. Lo que está de moda moral hoy, lo que hoy te dicta, digo, recuerdo hace unos años a ver, Pela, que vos estabas en ese mismo evento, un 7 de marzo en el día de la visibilidad lésbica, grupo de reggaetón lésbico, ¿se acuerdan? Muy bien, grupo de reggaetón lésbico con reggaetón, ¿ok? Lésbico. Tiene unas bailarinas de reggaetón. ¿Se entiende? Léctico. Todas, todas torta, torta, pero hasta que te cagues de torta, pero de reggaetón. Entonces, ¿qué hacen? Perrean. Eso es lo que suelen hacer los grupos de reggaetón. Los lésbicos también. No hay un reggaetón lésbico políticamente correcto. Y obviamente, una, que es bastante putita, se había puesto una tanga bien metida. Otras, otras que hoy te las encontrás desnuda, en teta, haciendo post porno. Las más post, 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 ahí en sociales, porque cambió, ahora cambió, ahora está bien. Ya no, la tanga no alcanza, hay que sacársela y hay que meterle un poco de escuela de la besita del post, esa, la tuvieron locas, de todo, le dijeron, le gritaron de todo, la censuraron, la volvieron locas. Claro, claro, porque está mal, está mal el periodo político, pero este año se usa, cuidadín, este año se usa, porque ahí en Europa, toda esta gente que vive en Europa y que se dedica al post porno ibérico y que va dictando como la última moda, como el Alexander McQueen del post porno, dijeron que estaba bien el rebetón, ya nos dijeron que estaba bien, que nos podíamos reapropiar y que está mal si algún día le invitan a David Yankee, si mañana lo invitan, te digo porque esta es subnormal de Isgar Figa, lo anda escribiendo ahí por las redes sociales, está todo bien si mañana invitamos a el Pitbull o a David Yankee a juntar fondos para algún tipo de reivindicación feminista como hay que pagarle un aborto clandestino a alguna piba, el Chaco está bien si invitamos gente así, está todo bien. Bueno, son delirios, delirios que pasan así con las morales las morales feministas, este año está de moda el reggaetón, así que si ustedes pensaban ponerse un grupo de reggaetón, está todo bien. Este año puede, el año que viene no sabría decirle. nada, no habría tanto. Nada habría tanto. Tengo el evento acá, es el de turno de octubre, más modalidad online. Este. Y ahí hay más pitas. Sí, no estaría encontrándola. Eso está en el diccionario de las amantes de Bitik y San de Seix, borrador para un diccionario de las amantes. Lesbiana, aquella que vive en un pueblo de amantes, aquella cuyo interés se dirige en primer término a sus amantes, aquella que siente un deseo violento por sus amantes, aquella que no vive en el desierto, que no está perdida. Bueno, es genial esta cita, es una cita propiamente no esencialista. Por varios motivos. Es interesante. Este libro fue escrito en inglés. Cuando dice amantes dice lovers. No dice female lovers, she lovers, dice lovers. O sea, no está definiendo una clase de amantes determinado. ¿Se entiende? Lo que va a decir es quiénes son las lesbianas. Las lesbianas son eso. Eso es lo interesante. Es decir que, vuelvo a esta idea, que lo que está planteando Bitik es que hay que rechazar convertirse en heterosexual o mantenerse como tal. Es decir, rechazar convertirse en mujer o varón y de ahí el famoso texto que no sé si vamos a llegar a ver del devenir lesbiano. Lo que hay que tener es un devenir. Lesbiana es un devenir. Es una manera de relacionarse. Es la que vive en el pueblo de amantes. Es la que siempre desea por sus amantes y la que, cuyo interés principal está volcado a esas amantes. Yo digo en femenino, pero no estoy hablando necesariamente de una mujer tal como está definida por el régimen heterosexual. bien. ¿Qué más importante? Y ahí en el texto dice que uno tiene que ser cualquier otra cosa. Una mujer, o sea, un hombre, una mujer, cualquier otra cosa que no sea que no sea que no sea esta relación. Sí. Exactamente. Es como una forma de escapar. Es la forma de fugar. Hay que fugar de ahí. Para fugar de ahí, una de las cosas que hay que hacer en el sentido de Virginia Woolf, hay que matar al ángel del hogar. Virginia Woolf es la primera que va a hablar del ángel del hogar. Hay que matar al ángel del hogar. El ángel del hogar es esta mujer sonriente, buena onda, amorosa, por eso dice un deseo violento. Hay que reapropiarse de la violencia. De hecho, Bicic lo dice, lo dice en estos textos, que una de las cuestiones que hace la heterosexualidad como régimen político es hacer pasar la pasividad femenina como no violencia. La no violencia es cualquier cosa menos no violencia. Esta es la verdad. No es pasividad. Bien, entonces, en este texto lo va a decir, lo de no se nace mujer, que el feminismo defienda a las mujeres, el feminismo que defienda a las mujeres porque aquí aquí se va a empezar a establecer en realidad ya era de antes con la amenaza violenta, la amenaza violeta. Como el poder no controla sus efectos, esta famosa frase de Foucault, el poder no controla sus efectos y en el núcleo del poder encontramos la resistencia, en un momento una señora feminista famosísima, aquella que escribió Betty Friedan, la que escribió la mística de la feminidad, una religiana muy interesante, que fue la primera en darse en escribir acerca de este mito de la feminidad del sueño americano y del ángel del hogar, ¿no? La mística, como se vuelve, se hace una mística de esa feminidad hogareña a partir de la cual y bajo cuya opresión se sustenta el mundo, básicamente. Bueno, Betty Friedan llama a un grupo de lesbianas feministas, la llama la amenaza violeta, las insulta, le dice, son la amenaza violeta. ¿Por qué? Porque estas son las primeras que se empiezan a dar cuenta que ese feminismo pequeño burgués blanco y heterosexual no está hablando de las cosas que haya que te interesan, de su opresión, ¿no es que les pasa? No, que están siendo oprimidas también por estas otras heterosexuales, a ellas les pasan otras cosas, corren otros riesgos, o sea, nuevamente, la mujer, empiezan a atacar esa idea universal de la mujer. Entonces, estos grupos, a partir de este grupo o de estos movimientos, esto lo va a explicar Teresa de Lauretis, por un lado tenemos un movimiento de mujeres que incluye un feminismo a favor de las mujeres y otros feminismos. Feminismos incluso sin mujeres en el sentido biológico de la palabra mujer. Acá empieza a decir, bueno, no estamos todos bien con todas, o sea, y de algunas no estamos acá cuando decimos el feminismo de las mujeres y estamos pensando en alguien como Betty Friedan, no estamos pensando en todas, no estamos pensando en las negras, no estamos pensando en las chicanas, no estamos pensando en las indígenas, no estamos pensando en las trans y no estamos pensando en las lesbianas. Y a veces hay una sustaposición de estos casos, mujer negra, lesbiana, gorda, etcétera. Y empieza a dividirse, se empiezan a dividir las aguas en sus áreas de especificidad, al punto tal que, por ejemplo, Teresa de Lauretis va a defender una línea de pensamiento que es una línea de pensamiento de estudios lesbianos, o sea, las lesbianas tienen que crear sus propias teorías y sus propias categorías de análisis que no son las categorías de análisis del feminismo. Ejemplo de lo que estamos diciendo. Todo bien con la asistencia a las mujeres que necesitan abortar, eso estamos todos de acuerdo, pero si es solo asistencia y no destruimos la heterosexualidad como régimen político, ¿para qué estamos las lesbianas ahí? Si no es asistencialismo. Esto sería un planteo, ¿se entiende? O sea, si la campaña de apoyo a el derecho al aborto, ya sea acceso al misoprostol para interrupción del embarazo o legalización no destruye el binomio, ¿qué hacemos las lesbianas ahí? Este es un planteo prototípico de lo que queríamos estudiar en las lesbianas. Por supuesto, al día de la fecha, como siempre, suele pasar, el orden mayor gana la pelea. Digo, ¿cómo resolvió el orden mayor esta pelea? Ahora somos todas mujeres. Digo, logró que todas tengamos la misma subjetividad. ¿Cómo lo logró? Lo logró alentando una categoría que es la más noble de las categorías, por eso nadie se lo pone. esta categoría que es la de la igualdad. Alienta y estimula esa categoría. Entonces, bueno, iguales. El problema es iguales a quién. Esto lo dijo Federici cuando vino acá a la Argentina. Federici lo dijo bien clarito cuando vio las conferencias en la Argentina. El problema no es que las mujeres seamos iguales a los hombres. El problema es que hay que hacer que los hombres sean iguales a las mujeres. No tenemos que acceder las mujeres no tenemos que acceder al aparato represivo donde están los varones. No tenemos que convertirnos en milica. Tenemos que hacer que no haya más ejércitos. Exactamente. Bueno, así funciona también para la neviana. ¿Qué hacemos la neviana? Neviana son mujeres ahora. Más mujeres que las mujeres. Si vos intentes encontrar una mujer que no critica la maternidad porque todas las heterosexuales están hasta el culo con sus hijos que no quieren tirar por la cabeza los abortan. En principio no es que abortarlos. digo, si fuera tan maravilloso no salíamos abortando. Hay una manera de comprobar cuando las cosas no son maravillosas como la liquidez y la poca solidez de un fenómeno social. La poca solidez, la... ¿Qué se dice? ¿Blandura? ¿Se dice así? No sé. Bueno, esto. Lo blando, la poca solidez de un fenómeno social es directamente o inversamente proporcional a la cantidad de propaganda que tiene que llevar adelante. Si la maternidad fuera algo tan maravilloso ¿por qué las revistas caras la aparatila pronto y todo el tiempo te aparatean de esa manera? Ser padre y aparece y además dice nunca te alcanza el otro día la leía a esta pobre chica que es un bombonazo que ya ganó todo no se puede llegar más arriba querida ya está estás en el mundo de los dioses ¿qué más quiere? Lucha y mar quiere congelar los ojos ¿qué querés? Laquita ¿por qué no te dedicas a fumar porro? Saliste elegida la mejor jugadora de tu deporte no sé cuánto 800 años consecutivos ¿qué más? Si fuera un chavo no estaría pensando en congelar el esperma a ver cuando la pone ¿entendés? No ¿qué estamos hablando? Pará Luchita querida ya está ya está salí a ponerla tranquila ya está ya está ¿entendés? No ella está pensando en ser mamá se ganó todos los premios de este mundo todos debe nadar en plata si nada se levanta en la ducha sale plata bebé quiero un bebé se lo podría comprar como angelino angelica que le compre una angelina que le compre varios en oferta vieron que hay uno que se le quiere ir ¿no? es feliz los estudios postcoloniales si hay una que dijo no se quiere volver se quiere volver a África quiere volver con su madre biológica cambió de opinión es lo que debe ser vivir con los fit los fit es lo que debe ser vivir con angelina y brad mamita dijo no dejame ahí donde estaba en la choza africana sin agua potable es mucho mejor soy pobre y no me importa no quiero más estar en esta esta demencia este delirio de esta gente blanca rica y exitosa si se queda volver ya te digo vamos a ver si le cumplen el deseo sería genial sería genial es chiquita no me acuerdo pero como no sé si te digo te miento pero no tiene no tiene más de nuevo no no chiquita chiquita si quiere volver a África con tu madre lo loca para que la deca porque fuera medio como una apropiación que la compraron bueno como con esas adopciones para estatales que tiene el primer mundo que te podes comprar siempre está todo bien porque le van a dar una vida mejor porque Angelina y Brad viven en lugares muy bonitos esta nena vivía en una choza con cabras entonces ¿quién no quiere vivir con Angelina? bueno acá lo que el poder no controla sus efectos la pibita se quiere rajar dije nada llévenme a donde está el ébola lo prefiero de alguna manera sobrevivo a eso acá no voy a sobrevivir claramente bueno entonces dimos toda esta vuelta loca para lo siguiente porque viste que aquí iba a afirmar que ese feminismo de mujeres el feminismo cuya propuesta es la vindicación de los derechos de la mujer crea teorías sociales donde llama a la pasividad femenina a esta programación de la subjetividad de las mujeres de diseno violencia entonces la reivindica y en realidad es pasividad cuando en realidad la mujer es el efecto de la explotación y de la opresión justamente porque mujer a esto es lo que yo les decía de las relaciones sociales mujer es una relación social específica con el varón es una forma obligatoria de relacionarse que implica la obligación personal y física y la dependencia emocional o sea todas estas cosas o sea ser mujer es todo esto implica todas estas cuestiones de allí la necesidad absoluta de escapar al ser mujer la supervivencia de las mujeres singulares de esos cuerpos singulares que se los suele catalogar bajo este grupo universal esencial de la mujer depende de la destrucción de esa clase mujer que es la clase mujer es a partir de la cual los varones se apropian del cuerpo de las mujeres singulares en ese momento cuando habla de clase es cuando empieza a criticar el marxismo en realidad lo critica todo el tiempo todo el tiempo claro pero justo estaba ahí viniendo de la clase lo que la diferencia es que el marxismo va a creer que hay una que hay un interés propio y ontológico esencial a una clase la clase es en sí y para sí esto es marxismo entonces que la clase tiene sus propios intereses de clase pero lo que ella va a decir es distinto porque porque la clase mujer hay que destruirla no tiene intereses propios no es que está bajo la falsa conciencia es una creación de la heterosexualidad es el otro del hombre por eso es el interés entregar los intereses del otro que es el que te oprisa claro hay que destruirla como clase es decir lo que hay que destruir es ese universal es lo opuesto si marx dice hay un universal hay sujeto la revolución tiene un sujeto es la clase obrera ella dice que en este acto que la revolución tiene un sujeto que es la clase obrera niega la posibilidad de otras opresiones a pensarse a sí mismos como tales y constituirse como sujeto pero además la clase mujer es lo que hay que destruir porque destruyendo la clase mujer mujer como ficción como mito como otro del hombre como otro del hombre es que se libertan todas estas otras todas estas otras relaciones es ahí o sea lo único que comparte es la idea de clase únicamente que no piensa que esta es más no piensa que esta clase es la encargada de realizar su propia revolución como clase en el sentido hay que fugar no hay que tomar hay que fugar eso es lo que está diciendo y el ejemplo que usa es el de los esclavos negros o sea que hicieron los esclavos negros los esclavos negros escaparon escaparon de los campos intentaron escapar y escaparon en muchos casos y a veces organizaron lo que hablábamos en el otro encuentro organizaron sus propios sus propias maneras de sus propias sociedades sus propias comunidades fuera del régimen del régimen blanco así que sí yo diría que la crítica está en todas partes pero destruyendo la clase mujer que la clase mujer es dentro de la cual los varones se apropian de las mujeres singulares que están por ahí esto va acompañado de la destrucción de la heterosexualidad como sistema social porque la heterosexualidad es la que crea la noción de diferencia ¿para qué crea la noción de diferencia? para justificar la opresión ¿qué es lo que supone que justifica la opresión? ¿por qué los varones oprimen las mujeres? porque las mujeres son más débiles naturalmente son más débiles porque las mujeres tienen una tendencia a la pasividad natural a la tranquilidad natural porque son madres entonces son más débiles exactamente esto es todo natural todas estas cosas son naturales esto que ahora empezando por los aritos en las orejas sí natural empezando por los aritos en las orejas naturales todo esto que yo lo estoy diciendo medio en tono como decirlo medio como chistosamente y muy de manera hiperbólica a veces se manifiesta en cosas más sutiles cosas más sutiles hasta que algunas de las cuales nosotras coincidiríamos ¿se entiende? o sea coincidíamos en el sentido no nos parecerían tan aberrantes o que son más difíciles de detectar ¿se entiende lo que quiero decir? pero la idea lo que ella va a atacar es la doctrina de la diferencia entre sexos porque dice que la doctrina de la diferencia de sexos es lo que justifica la opresión y va a decir lo contrario lo va a decir en la categoría de sexo es la opresión la que crea la diferencia sexual esto adelantó 30 años vamos a tener que esperar a Fausto Sterling para que desde la biología diga en cuerpos sexuados algo así como no hay nada más parecido biológicamente a un varón que a una mujer digo a lo que no nos parecemos son simples genéticamente hablando no nos parecemos a un helecho igual compartimos cierto material genético porque estamos en el mismo mundo pero si tuviéramos que decir ¿a qué no nos parecemos? bueno no nos parecemos a una meba a un varón y una mujer genéticamente hablando están bastante cerca estos cuerpos que la ciencia define como pares opositivos que no tienen nada que ver bien vamos entonces a la categoría de sexo que es muy cortito hay un mate es más cortito que los otros así que yo creo que lo vamos a poder terminar para dejar entonces la semana que viene para quien llegó tarde me interesa muy mucho el texto de Beatriz Suárez Briones que se llama cuando las lesbianas éramos mujeres que está acá y que lo dejé en la fotocopiadora si alguien tiene escáner se lo presto hoy y lo escanea ¿Vos tenés escáner? yo que tiene escáner tiene una escáner mano ¿eh? tu mano y Sofía ¿tiene escáner? ¿qué Sofía? hay un escáner de arriba de como de cama y bueno quisiste hacerle una escáner al capítulo vale bueno bien ¿cuál capítulo? se llama cuando las lesbianas éramos mujeres que es de la página 15 tomen nota alguien que tomen nota porque se van a olvidar de la página 15 a la 50 yo creo que no bueno queda acá en Tierra Violeta no lo pierdan porque es otro de estos maravillosos textos lesbo-feministas que vayan a saber por qué no se libera en PDF ni en Word ni nada que se le parezca dame el termo Sofía motivos así que no sabemos bien por qué no se libera bueno en fin vamos a la categoría de sexo entonces lo primero que va a decir ahí es algo con lo que yo debo confesarles no coincido lo primero que va a decir ahí pero bueno también es un rasgo epocal que es no hay esclavos sin amos y del mismo menino que no hay esclavos sin amos no hay hombres sin mujeres bueno estamos en esto es esto es dialéctica Hegel puri duro estamos en un momento de la situación que podemos decir que si hay esclavos sin amos de hecho las técnicas del control del poder productivo producen cuerpos dóciles es decir producen esclavitud sin amos no está el señor Byrne en algún lado ¿se entiende? no está el señor Byrne diciendo oh usted es excelente todos ustedes son mis esclavos ¿se entiende lo que quiero decir? igual podría pensarse también que el esclavo y el amo está en el mismo puesto sí en tanto no salgamos a defender a Billy Gates yo eso te lo acepto en tanto no terminemos generando teorías de acciones políticas para los pobres niños ricos es decir salir a liberar a mis pobres compañeros de jiu jitsu hipertrofiados musculosos por la suplementación y los fierros de su pobre opresión del ideal regulatorio que supone ser varón yo no lo quiero hacer ¿se entiende? o sea si lo que vamos a decir que el policía que nos controla lo tenemos metido adentro aquellas que supone no deberíamos ser Kobani sí hasta ahí voy si después terminamos como suele pasar que tenés teorías tipo a la malena feminismo a la malena pillot tratando de liberar hombres buenos de todas sus cadenas yo no voy o sea lo que yo estoy intentando decir es que la dialéctica suele como su nombre lo indica suponer procesos dialécticos es decir no hay esclavo sin amo o sea el esclavo como un efecto de el amo yo digo que esto hay que relativizarlo ¡ah! esto hay que eso fue Hegel que llama para criticar lo que estoy diciendo no pierdan un minuto leyendo Hegel no sirve para nada nada lean cosas Belé siempre dice no hay que perder un minuto leyendo algo que no se ama solo lean cosas que aman porque la vida es corta entonces si te vas a quemar las pestañas que sea con mil mesetas mucho mejor que con todas esas porquerías hegelianas que ni sé cuáles son pero lo que estoy intentando decir es que vivimos en un mundo donde me parece que se producen que hay una producción de subjetividad dócil sin necesidad de amo el panóptico ¿dónde está el que controla? no está no es que hay un policía parado no está yo pienso que hay o por las dudas la cámara o por ejemplo esto que hablábamos de preciado ¿no? los procesos de molecularización la subjetividad molecular una subjetividad Viagra una subjetividad Pfizer sharing una subjetividad de progesterona en realidad es una subjetividad producto de un agenciamiento con unas moléculas ¿se entiende? o sea no hay alguien malo que me oprime eso es lo que estoy tratando de decir lo que es cierto es que independientemente de que abonemos esta idea de los amos o lo que fuera si hay procesos de dominación yo hablaría más de procesos de dominación y esto o estrategias de la dominación y de los poderes que lo que hacen es justificar la diferencia justifican la diferencia y la hacen pasar como natural ¿para qué? para crearla para justificar la dominación es decir lo que va a realizar este poder esclavista estos poderes esclavistas es la diferencia la hace pasar como natural y después justifica entonces la dominación el estado tiene que proteger a las mujeres ¿de quién? de los varones los varones son naturalmente malos las mujeres son naturalmente débiles y es el estado el encargado de protegerlas te pide esto es terrible y esto se hace con la buena conciencia y con el beneplácito de las mujeres ejemplos vamos a los ejemplos de cómo funciona esto para que se entienda en 1980 el feminismo se divide en dos corrientes por un lado feminista a favor de los derechos y el ejercicio del trabajo sexual usualmente conocidas como pro-sexo muchas de ellas trabajadoras sexuales y del otro lado todo un feminismo de corte muy radicalísimo no nos olvidemos que McKinnon fue la encargada de producir aquella frase que hasta el día de hoy se dice de el feminismo es la teoría el lesbianismo es la práctica es una frase máquina créase o no para que vean que el camino de las buenas intenciones el camino del infierno está plagado de buenas intenciones bueno entonces de un lado las pro-sexo y del otro lado las anti-trabajo sexual anti-industria del sexo se hacían llamar como las heroisas se llaman abolicionistas y en realidad son ratis y si así es como logramos no tener más cursos en ningún lado diciendo estas cosas a cámara pero bueno no importa obviamente basándose en lo malo que es la industria del sexo cosa que todas estamos de acuerdo supongo que las trabajadoras sexuales también están de acuerdo que la industria del sexo es una cagada desde esta altura del capitalismo más o menos nos dimos cuenta todas que no vamos a llegar a Paris Hilton no llegamos a ser dueña de los hoteles Hilton vendiendo la cachucha o sea ahí hay que nacer Hilton y en una de esas te toca si no y ser una Hilton que más o menos porque si los videos porno de la Paris hubieran sido con la Britney quizás hoy estarías sin herencia o sea pero bueno ¿se entiende lo que quiero decir? es como los niveles de la feminidad todavía a su desborde neidigaguesco no se pasó cuatro pueblos está más o menos dentro de los límites está más o menos dentro de los límites que papá Hilton banca como no la engancharon enfiestada con cuatro mega marimachas ¿entendés? chupando dildo así era el novio en fin X hasta ahí estamos en el debate pro-sexo anti-sexo las feministas abolicionistas de Estados Unidos empiezan a hacer alianzas con los poderes gubernamentales y el aparato estatal recordemos quién estaba en el poder en Estados Unidos de los 80 ¿quién estaba? ningún n de pecho no había ni un Obama no había ni siquiera alguien en quien ¿cómo decirlo? en quien ingenua y estúpidamente creer es un negro bueno ¿quién estaba? no ¿quién estaba? el actor el actor el actor Reagan Reagan Ronald Reagan ¿viste? como es ponerle la firma lo peor como el Bush de su época como John Wayne estaba en el poder a ver como el patriarca bueno entiendo una ter alianza estratégica supuestamente con estos poderes obviamente ganan ganan la pulqueada se promulgan leyes los cuadrones antivicio como termina bueno como termina la función la función termina que el videoclub de barrio de porno gay donde los tres maricones del barrio se juntaban para conocerse y hacer mía y coger también ¿no? miren como eran esos todavía hay esos videoclubes que en realidad no te venden nunca una película de una trompete claro el claro el tío del café chileno porque yo tengo un amigo que trabajaba en el tío del café el tío del café chileno bueno el equivalente del tío del café chileno de esa época que en realidad nunca le ibas a mandar un mail a nadie para tener una excusa para conocerte con otros el lugar donde se vendía supuestamente literatura pornográfica que era se vendían también discos de The Clash y Blondie y no sé Wendy o William The Plasmatic o que harán movimientos contraculturales y en una de esas te encontrabas con una piba que además era torta y que eran lugares de encuentro básicamente los diferentes grupitos de torta que dijeron che tenemos unos curos que están buenísimos vamos a hacer una foto las vendemos las tres o cuatro amigas y vamos a hacer una peli vamos a hacer animadora de fiesta de empresario hacemos lo que hacemos siempre entre nosotros y básicamente chuparnos pero hacemos delante a unos boludos que pongan la plata es como el hilo se corta por lo más delgado imaginen bromatología bromatología nunca va a perseguir a McDonald's porque es la corporación va a ir a cerrarle la venta de pan a la hippie roñosa de Plaza Francia a esa no le va a permitir vender el pan ¿se entiende? para eso está bromatología bromatología nunca va a ir a controlar la serenísima a los hermanos más que leones nunca va a hacer eso no importa si después nos comemos 20 mil millones de bacterias donde están vacas sometidas y esclavizadas eso no lo va a controlar lo que va a controlar es una señora que hace una comida hace una milanesa que después venden en el microcentro a los motoqueros y la envuelve en un papel celofano eso lo va a controlar bueno eso hizo desmanteló todo el tendido de redes amicales y de redes de que era a través del sexo el dispositivo sexo o un contradisposito la utilización del sexo como contradispositivo para organizar amistades modos de vida lugares de encuentro tener gente amiga para embestir o para hacerle frente a el poder heterosexual que te enviste todo eso se desmanteló y Hugh Heffler si yo tengo plata playboy nunca no le movieron pero ni un pelo bueno pues eso no es porno es arte y así no es porno eso eso no es porno eso es fotografía artística y es un bug no, no, cuidado exactamente eso no es porno y después tenés todas las licencias en rey y las otras así operan los poderes bien entonces este es el problema de la subjetividad de la buena conciencia y de las diferencias y el problema de de esto que estoy diciendo yo o que esta línea esta hipótesis mía que en realidad no hace falta en definitiva que haya un amo para que haya un esclavo porque la subjetividad en el mundo actual se produce sin el amo o sea la subjetividad es clava y ahí te sigo si el amo está dentro nuestro ahí te acompaño lo que no te acompaño es a liberar amos que también sufren de la opresión te digo porque hay gente que lo plantea he escuchado a más de una pobrecitas no se pueden maquillar como poder se puede maquillar y después tiene que aguantar los piedrazos con el tema de Mori tiene miedo que lo lleven bueno tiene miedo de hacerlo pero pueden hacerlo se podrían animar un poquito digo yo voy con esta con esta pintura si pueden llorar al shu jitsu y me la banco caigan ustedes ahora chicos con el cortinito abajo y el rush si tanto les cabe el petichismo banquenla en fin entonces acá en este texto lo que ella va a plantear es que y con esto vamos terminando porque si no nos vamos a la mierda de horario el sexo es el efecto de la opresión y no al revés en el sentido de que el sexo no es preexistente a la sociedad sino que es un efecto social ustedes me podrían decir pero en otras sociedades otros grupos que no hay esta organización del sexo efectivamente no hay quizás haya otra pero no esta esta organización en pares antitéticos o positivos de los cuales se desprende a partir de los cuales se desprende una relación obligatoria entre esos esos pares y donde una variable es la mayor y otra la menor esto es propio de nuestra sociedad en otras habrá otro ni mejor ni peor pero habrá otro lo que estamos intentando decir es que cada sociedad construye sus categorías de algún modo y esta esta sociedad construyó las categorías de tal manera donde la dominación es la dominación es el pensamiento que se basa en el predominio de la diferencia que enseña este predominio de este pensamiento del predominio de la diferencia enseña que la diferencia es natural y constitutiva que la diferencia entre hombre y varón es natural y constitutiva no importa cuánta evidencia le opongas le podéis oponer toda la evidencia a este hecho lo siga afirmando ¿cuánto pesas Ari? 60 sé verdadero decime la verdad posta ¿llegaste a 60? puede ser bueno Kofi 72 72 en shu jitsu Kofi te tira peso encima y te aplasta y excepto que seas muy bueno si ella te hace 100 kilos no te la sacas más encima fin entonces necesitamos un dispositivo en shu jitsu que le permita a un cuerpo ejercer presión sobre el otro 100 kilos es una técnica se hace de determinada manera que lo hace alguien que pesa 72 kilos yo no me la saco encima no la gorda chao pues lo que trato yo no me agarre que no se me caiga encima porque se me cae es como si me cayera no sé un árbol me escapo antes ya aprendí no se importa que yo muestre estas evidencias la gente va a seguir pensando que eres mejor que yo claro exactamente y si él aprende a correr como yo corro en las clases de shu jitsu para que no se me caiga hasta encima lo que van a decir es que me parece que vos no que está corriendo como hago yo ¿entendés? lo que van a decir es eso no importa la evidencia o sea la enseñanza de basar el pensamiento en el predominio de la diferencia lo que muestra es esto la diferencia es natural y constitutiva la diferencia eso es uno dos la diferencia sexual y biológica es decir es ciencia si la otra es naturaleza esta es ciencia es biológica es la ciencia es como la clorofila la diferencia es nada que hacer nada que hacer y la diferencia divide la naturaleza del trabajo porque es natural y porque es científica biológicamente comprobada es por eso que las mujeres se quedan adentro del hogar pariendo niños porque ellas están hechas así naturalmente y es mejor que no que no hagan fuerza que no hagan fuerza me acuerdo lo he visto varias veces cada vez hay una chica preñada en el gimnasio que están todos que no haga fuerza llega a visitar no van y miran a una mujer campesina vayan y miren a una indígena a Inmara se levanta la cosecha se pare el pibe ahí se lo pone acá atrás y sigue levantando la cosecha o sea aquí están hablando que las mujeres en otras van a decirle a una bosquimana que no haga fuerza que no lleve leña con su embarazo lleva leña y lleva gemelos y te los escupe ahí porque hay una fuerza en esa espalda que te vas a decir o sea que no es pasable porque la mina seguía haciendo todos los mismos trabajos pero no embarazada pierde el embarazo y decían como que cómo hubiera hecho eso había abortado claro como que había abortado a propósito porque estaba embarazada y no tenía que haber hecho y dice pero si todo nuestra vida es así tenemos que caminar tantas cuadras o tantas veces si ninguna perdió el embarazo quizás lo perdió por otra cosa quizás lo perdió porque estaba mal implantado a veces pasa no lo perdió por el esporte todos hacemos lo mismo ya parí otros 10 de la misma manera quizás 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 no lo perdió bueno con esto terminamos la categoría del sexo funda la sociedad en cuanto heterosexual donde la mujer es siempre un ser sexual lo que yo quiero que hagan para la semana que viene y con esto terminamos es que me expliquen lean la categoría de sexo la revisen hasta el final esta es idea de la mujer como siempre un ser sexual y que debatamos sobre esta idea o sea busquen por qué Bittig dice que la mujer es siempre un ser sexual y cuéntenme si están de acuerdo si, no y por qué y a eso le agregamos tomen nota cuando las levianas éramos mujeres de Suárez Briones que ahora las chicas lo van a escanear y espero que antes de la semana que viene lo tengamos así lo pueden leer y si no está en la fotocopiadora amiga ya saben y cuando las levianas no éramos mujeres de Teresa de Lauret ok esa es la semana que viene bueno chao no hay dos de la página de 15 a la 50 de la 15 a la 50 porque la introducción es de mujeres también cuando las lesbianas éramos mujeres vigis cuéntenme no, lo que decías porque eso de que no hace falta que haya un amo para que haya un flauco que no es un proceso que no es un proceso dialéctico en el sentido de que el descubrimiento de esas teorías postestructuralistas y en la idea del poder productivo es que no necesitas un poder represivo directo no es un proceso dialógico donde hay un proceso donde hay un poder represivo directo vertical de arriba hacia abajo sino lo que produce el sujeto el poder el amo ya forma parte de eso mediante una serie de dispositivos que producen eso ¿por qué la gente no roba en el supermercado? bueno habrá quien no roba en el supermercado porque la cámara lo está mirando lo cual es completamente falso eso es el panóptico no mira nadie la cámara de la misma manera que las cárceles compran a veces hay los chinos son de otro asociado no se roba primero porque los señores chinos migrantes nadie tiene el vino tan barato entonces hay que hacer una neta estratégica a lo que yo digo o sea esto lo entendí el tema es ¿cómo lo contrarrestaste? porque si están hay que dejar de ser sujetos ella lo dice hay que resistirse a ser mujeres y varones más a lo mismo pensé que porque habías hecho algo de que construye la terapia y no llegan a todos o sea hay que deshacerse de deshacer el ser mujer y resistir esos procesos por ejemplo las mujeres siempre estamos ahí miren lo voy a pagar lo voy a pagar porque lo voy a pagar y lo voy a pagar